¿Qué es la terapia intensiva? Hay ciertas adecuaciones particulares que necesita el puerto deseado y bueno, he hecho esos análisis, hemos avanzado en la factibilidad financiera de poder acceder a la compra de ese equipamiento, tanto camas, monitores multiparamétricos, cargos de fibriladores, etc. Hay varios elementos. El hospital cuenta con dos camas instaladas de terapia para los casos eventuales que puedan requerirlo. Pero creemos que hay que avanzar y tener unas cuatro camas completas con todo el equipamiento necesario. Y por otra parte, también se había planteado la necesidad de incorporar un tomógrafo. Recordemos que el puerto deseado tiene una localización especial en la provincia respecto al acceso a la ruta 3, son los 200 kilómetros hasta Caleto, Libia. Y ya la rutina incluso de derivaciones, estábamos observando con los directores del hospital que la necesidad de realizar tomografías, incluso algunas programadas, era uno de los principales motivos de derivación. Es uno de los principales motivos de derivación. Y por eso, entonces, uno debe analizar y juntar lo que es la demanda de la sociedad con el análisis de datos concretos, fríos y duros de cómo son las derivaciones. Y, bueno, desde el gobierno dar la respuesta necesaria. El gobernador nos pidió encarecidamente que le encontremos la manera, a pesar de la situación en que estamos. Y que era importantísimo dar una respuesta y hoy, en el aniversario de la localidad, hemos podido hacer el anuncio de la autorización de compra de ese equipamiento, tanto del de terapia como del tomógrafo. Creo que es muy importante para la localidad. Ministro, digamos, la demanda es muy grande, pero no solamente de lo que es la parte de equipamiento, la parte también de lo que es toma de profesionales, que profesionales médicos en las distintas especialidades lleguen a la provincia. Y esto se lo pregunto por el contenido de la conferencia de prensa del día de ayer de la gente de ATE, denunciando, digamos, bueno, falta de equipamiento por un lado y falta de médicos o profesionales por el otro. Sí, no nos olvidemos que estamos en tiempos preelectorales y que dentro de esa estructura también hay candidatos. Y esto, mal que les pese a algunos, debo decirlo con toda claridad. Siempre hubo movilidad de profesionales en la provincia de Santa Cruz, no es una novedad que profesionales se vayan, duele que se vayan, duele que no se arraiguen, pero no es una novedad que no se arraiguen. De hecho, creo que en los últimos 10 años la tendencia al arraigo es mucho mayor que en los 10 años previos. Lo tradicional en la Patagonia era que los médicos vinieran, estuvieran dos o tres años, juntaran unos pesos y volvieran a su lugar de origen. En los últimos tiempos esa tendencia, por suerte, se había revertido. Pero, ¿qué pasó? Pasan también otros elementos que se han agregado, que es que la situación socioeconómica del país ha mejorado sustancialmente en el resto del país. Y, por lo tanto, las ofertas laborales y salariales en el resto del país han mejorado. Por lo tanto, es más difícil atraer consueldos competitivos profesionales que son formados en otras latitudes que vengan a nuestra provincia. Y, por lo tanto, las ofertas laborales y salariales en la provincia.